¿Qué onda? ¿Cómo anda la banda? Escúchenme, le habla el KB, a mi amigo Rayo le dieron el código creador Así que nada, si alguno juega al Fortnite y quiere comprar algún skin y quiere ayudar al Rayo Están más que invitados a ir abajo a la tienda, ahí, tiki-taka Ponen NO DAT RAYITO Así como está en pantalla y nada, le están ayudando al Rayo Y póngalo en Instagram, guacho, y arroganle al Rayito que lo va a estar reposteando Un abrazo, el KB Esperen que yo acomodo el auto primero, esperen Vale, 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 se me bajan y se quedan quietitos, ¿vale? Ustedes no les va a pasar nada, coño Vale, vale, lleganme, lleganme, el de gorra negra, cómodo, vengan, entren al banco Vale, que se me van a arrodillar uno en cada cajero, ¿vale? Tú, la chica, en un cajero y tú también, ¿vale? Están jugando, por favor Ok, nos encargamos de las cámaras de adentro y toda la misma ¿Qué vas a los, compas? Pongan, pongan todos los rodillos en el lugar, miren, los cajeros, todos Estoy en eso, estoy en eso Eh, ¿cierro el auto que está afuera? Eh, 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 sí, cierro Vale Bueno, muchachos, estamos robando el pico Y negro, negro, ¿podés? No te escucho, men Dame la manita Ah, sí, 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 te escucho Habla más fuerte que están gritando por radio A ver, di hola Me pijan tu cola Que bueno, la reina venga Decíles que dejen de hablar por radio porque me robo todo el dinero y me suicido Men, paren de hablar que Piron está con el... Decíles que si necesitan algo, que hablen cerca ¿Me escuchan? Ay, menos mal que no se me escuchaba Ay, menos mal que no se me escuchaba, boludo Dije el nombre, qué pelotudo que soy, boludo ¿Negro, me escuchás? Yeah, 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 ¿no? Y, ¿cómo va eso, negro? Este está complicado, men ¿Por qué, amigo? Ya, para esa mierda, men ¿Cuánta ita le estará dando, amigo? Ahí están los rehenes listos para cuando terminen y nos ayuden a meter el dinero en los bolsos, ¿ok? Uh-huh Hola ¿Qué tal? Hola, hola ¿Estuvo bien? Todo bien Sí, sí ¿Les cagamos el día o se lo alegramos? No, no Todo chile, entonces Mira, te pasaron una pregunta Acá la miente va a despertar Eh, ¿qué pregunta? Sí, sí A la izquierda Seguro a la derecha Y después a la derecha Ahí te caes No escucho No escucho Yo, miss Buena pregunta Hola ¿Ahora sí? ¿Qué sucede? ¿Cuánto le costó la máscara? 15 dólares ¿Negro? ¿Negra? Ah, está muy cara No tengo plata ¿Por eso salió cara, negra? Quedarle mejor así Ok, Joe, listen Eh... Van a agarrar el dinero de las cajas Y lo van a meter en mi bolso Y en lo de él ¿Vale? Listo, no se acerquen a esa mierda ¿Vale? ¿De dónde? El dinero que hay aquí Todo ese dinero que hay aquí Y aquí Lo ponen en mi bolso Eh... ¿Hola? Ok Vamos ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos Dos acá y vos allá Está bien Ya, ya, ya La mosca ¿Y la caja está cerrada? Sí, está... La puerta está cerrada Ah, vamos La cerraron Pero ellos la abren por dentro Es que no me anda el matafuego, negro De todo el dinero que ven aquí Lo van a empezar a poner en los bolsos Pairon, ¿puedo intentar abrir la puerta? Bien, muchacho Bien, bien, bien Más, 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 más Tú también, negro El tuyo Déjalo en el piso ¿Qué puerta querás que abra? La de la caja Esa No hace falta, men Está abierta No aumentan el hocico Pero queremos verme Quiero entrar ahí Bueno, y que quieres que haga Está abierta Ah, exacto Que te acerques Te acercas Se abre y yo entro contigo Ahí queda Ahí va Ahí va, ahí va Ahí está, ahí está Sigan, sigan metiendo, men Metan, metan todo el puto dinero, men Metan todo el puto dinero Dale que ya faltan unos pocos fajos Listo, listo Falta el último Espere, 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 espere ¿Ya ahí adentro, men? ¿Ya ahí adentro, men? ¿Ya ahí adentro, men? Me aparen todo el puto dinero ¿Ya ahí adentro, men? No quieren más Vamos a esta habitación Los remas se sienten mal Necesitan comida y bebida Le exigió a sus compañeros Tienen que traerles ¿Cómo? Deberían haber estado preferidos Está bien, tranqui Se lo entregamos inconsciente No hay problema Con un cacho de brazo menos Porque no tenemos problema De comer carne humana Me escuchó oficial ¡Como! Uy, eso no lo conviene Si Si Nosotros lo tenemos Sano y Salvo, caballeros Si usted no no quiere dar una puta hamburguesa Para los renes Es su problema Es un puto banco central ¿Ustedes quieren negociar Que le demos comida a los renes? No, no Nosotros esperamos de última Y que se vayan desmayando a poco Que haya gente Que no traen comida Que son ustedes No, no puede ser Creo que Me imagino que son profesionales Y saben muy bien lo que están haciendo Y que tienen que prepararse No, la verdad que no Simplemente fumó un par de porro Teníamos arma Y dijimos de venir a Me imagino que ustedes también Son novatos Bien Es decir Que ustedes no vinieron Ni con comida para ustedes No Para nosotros sí Para nosotros sí Ok, entonces no vienen Con comida para los renes Como sé que ustedes No pueden mantener en él En contesta de estabilidad A los renes Y si le da comida Van a estar bien Pero esperense, esperense Que se lo digan ellos ¿Cómo están? ¿La pasaron choncho o no? Sí, sí Hasta jugamos El juego de colores Wean Son tan de panas Son de panas Escucha al pueblo oficial La estoy abriendo ¿Cuántos renes tienen? ¿Cuántos renes tienen? Cuidado, corre así Se la abrimos ¿Abe bien? Más o menos Ok, perfecto Caballeros y señoritas ¿Se encuentran bien? Perfecto ¿Le han ofrecido comida Y bebida? Sí, sí ¿Sí? Mentira Joder No Ok ¿No les ofrecieron comida Ni bebida? ¿Cómo que no? ¿Y lo que les ofreció? Wean Ah, ¿se ve? ¿Así? Jaja Se me olvidó Dios Mara mía Sí, mara mía Oye, si me hiciste poner infielo, maricón ¿Cómo? ¿Qué maricón? Me hiciste poner infielo, wey Me querí revisar el teléfono Casi pierdo Estábamos haciendo un programa de Badabun A ver si cagaba la pareja Jaja Ay, Dios, amigo Tengo mucho miedo No, ok Bueno, caballeros Casi, casi, casi Como media hora hablando, la concha Eh, le voy a proporcionar lo que me están pidiendo ¿Ok? ¿Se encuentra bien la señorita? Está estresada porque habla mucho, oficial Está estresada Ok, bien Este, bueno Para el bien de todos aquí Incluyendo el suyo como el de los renes Por favor, que no se me desmayen Que estén bien Por favor, es lo único que les voy a pedir ¿Ok? Mientras me encargo de buscar los alimentos Gracias por participar Ok, listo Un gusto Un gusto Mi rey Un gusto Un negro, dale La fuerza de Yitzavi, dale, negro Oye, si necesitan que ganen, me avisan, eh Porque yo estoy en juego Eh, negros Si No Pegate, pegate No se te escuchó No se te escuchó Ahí, ¿me escuchan? Ahora sí Oye, hermano, tengo miedo No, yo no, yo voy a manejar Que si me muero acá Los quiero mucho Y fueron mi única familia En este No, no Morí nadie aquí Nadie aquí No Se puso Se puso Se puso Acá Si muere uno Morimos todos Listo Morimos todos Como la familia Exactamente Exactamente Vamos a salir de esto Y vamos a ir al barrio Y vamos a comprar un armamento De AK-47 Y lo vamos a destornar Todo La concha de tu madre Botella, chupaja Ok, listo Me gusta, me gusta, me gusta Vamos a salir entonces de aquí Todos Todos Relajados Vamos a comprar una puta cadena negro Y doble Es un puto fleca Es un puto fleca Es un puto fleca grande Es un puto fleca grande, men Let's go Con 300 millones más de dólares Quiero mi puta cadena, negro No pasa nada, les juro que no estoy nervioso Quiero mi puta cadena Ya me mentalicé Creo que nos están dando la salida Esperen, esperen, esperen Déjenme montar yo primero Es el momento Me paro, me paro, me paro, me paro, me paro, men ¿A qué auto debo subirme? Al de siete Al de la derecha Chile, vos también Atrás, vamos Esperen, esperen Abre, men Holy shit Ok, dos, antes Atrás Chile, atrás conmigo Pará, no me dejas subir Pará, 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 pará Ok, ha sido ok Esperamos He fucking go, men J-J-J-J-J Cinturones por favor Cinturones todo Cinturones activo Saliendo del estado Saliendo, saliendo Cuidado con los códigos que hay aquí Preparados J-J-J-J Cuidado con la camioneta Cuidado la camioneta Ok, men, tranquilos Esto es un puto fleca Es un puto fleca, negro, tranquilo Cuidado con la patrulla esta, de la izquierda Dale, 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 comón, comón Por la derecha, por la derecha Y cuatro Dale, dale, dale Rápido, rápido, dale La ropa del bolso, la ropa La ropa, la ropa Las armas, las armas allá De aquí salimos, chill, salimos, chill, salimos, chill Acuérdense Vamos, sigamos avanzando, pero chillen la escalera Tranquilo, sube, corre, corre Tiren el bolso Tiren los bolsos, tiren los bolsos salgan caminando yo, camine, caminen caminense Salgan caminando ON Te lo voy a meter en la concha, ¿querés? ¡Ay!